Hola, les saluda Liz Escoto. Nos da mucho gusto presentarles el resumen de las noticias transcurridas durante esta semana. Iniciamos el resumen con la sesión especial en conmemoración al centenario de la República de China-Taiwán, celebrada el jueves 6 de octubre. El presidente de la Asamblea Nacional Ingeniero René Núñez Tellez, en su intervención en la sesión especial, hizo una reseña histórica de la lucha del pueblo taiwanés y de su fundador Sun Yat-sen, filósofo, político y revolucionario, que llevó a los chinos a liberarse y a fundar una nación democrática e independiente. Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, diputado Francisco Aguirre Zacasa, elogió al pueblo y gobierno de China-Taiwán en su contribución al desarrollo de la economía mundial, siendo en la actualidad la segunda economía más desarrollada del mundo. En tanto, la embajadora de China-Taiwán, Ingrid Jingwei-Sing, agradeció a los legisladores por las muestras de cariño sincero demostrado por la Asamblea Nacional. Nosotros, los directivos de la colonia china nicaragüense, estamos emocionados y agradecidos de tanta maravilla que la Asamblea Nacional ha tenido hoy para con China-Taiwán y su pueblo, el pueblo que vive allá y el que está aquí representado por nosotros. ¿Qué significado tiene para la comunidad china cumplir 100 años de reforma colombiana? Muy grande. Es haber cumplido y estar cumpliendo y seguir cumpliendo con los tres principios de nuestro líder, el doctor Sun Jansen. Paz, libertad y derechos humanos. Respeto a los derechos humanos. Es un reconocimiento, ¿verdad?, a la cultura china en Nicaragua y a la cultura china alrededor del mundo, como la establecida en la República Popular y la República de China-Taiwán. Son 100 años de la fundación de la Primera República del continente asiático y esta función de cultura entre la china y la nicaragüense que hemos presenciado acá es digno de reconocimiento y nuestro agradecimiento profundo a la directiva y a toda la Asamblea Nacional de Nicaragua. Posteriormente a la sesión especial se realizó una velada cultural donde se mostraron los talentos artísticos de ambos países, por Nicaragua bailes folclóricos y por China-Taiwán la danza de león chino, una de las expresiones culturales más significativas de este país que muestran alegría y felicidad. La celebración del centenario de la República de China-Taiwán culminó con un almuerzo brindado por la Asamblea Nacional al cuerpo diplomático de este país y a la comunidad china. En nombre de la Junta Directiva quiero nuevamente reiterarles a nuestros hermanos de China-Taiwán que Nicaragua tiene su corazón abierto hacia ustedes. Desde 1892 cuando se dio la primera emigración de chinos a la costa atlántica y después en 1894 cuando entraron por Corinto los primeros chinos al Pacífico, Nicaragua ha experimentado progreso y desarrollo gracias al impulso de esos primeros chinos que llegaron a Nicaragua y que nos trajeron parte de su cultura, parte de su mística de trabajo y parte de la solidaridad que tiene el pueblo chino para con todos los habitantes del mundo. Yo siempre digo, a pesar de la distancia, a pesar del idioma y a veces a pesar de la comida, siempre los nicaragüenses y el pueblo chino han estado unidos por lazos de amistad. Todos esos eventos, detalles, la verdad me están haciendo llorar. Y no quiero hacerlo, pero sí, sí, lo hago de alegría, de una amistad tan sincera, tan leal, mostrando por todos los amigos. Uno de los principales objetivos de la celebración de los 100 años de la República de China-Taiwán es rememorar la actuación y los preceptos de su primer presidente, el doctor Sun Yat-sen, quien fue nombrado padre de la China moderna, difundió su idealismo político basado en tres principios del pueblo, que son nacionalismo, democracia y bienestar social. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. Antes de la sesión especial, el titular del Parlamento Nicaragüense, Ingeniero René Núñez Telles, recibió la visita del embajador de la República de Sudáfrica para México y Centroamérica, el señor Pacama Vete. El diplomático sudafricano Vete expresó que esta visita es con el propósito de estrechar lazos de amistad y cooperación entre ambos países. Se contempla una visita de una delegación de parlamentarios sudafricanos a Nicaragua para analizar el sistema educativo de Nicaragua en noviembre próximo. El diplomático explicó que al pueblo y gobierno sudafricano le complacería contribuir con el desarrollo socioeconómico de la zona caribe de Nicaragua, ya que sus habitantes son descendientes de ese continente. Bueno, las relaciones entre Sudáfrica y Nicaragua son buenas. Las relaciones entre Sudáfrica y Nicaragua son muy buenas. Pero no hay demasiados proyectos que se hacen en la tierra, y eso es lo que quiero hacer. Pero no hay demasiados proyectos, y eso es lo que él quiere. Él viene ahorita a buscar mayores proyectos para que haya una mejor relación entre los países. En el nivel multilateral, incluyendo en las Naciones Unidas, trabajamos muy bien. En el nivel multilateral estamos trabajando muy bien. Así que queremos saber más sobre ellos. Porque por eso, por la región y por la historia, esa parte son descendientes de africanos. Entonces, por eso quieren también estar ahí presentes. Otra distinguida visita que recibió el presidente de la Asamblea Nacional es la del embajador de la República de Francia en Nicaragua, señor Julie Bouchard, quienes conversaron sobre la próxima llegada de una delegación francesa a nuestro país. La visita de los parlamentarios de esa nación europea pertenece al Grupo de Amistad de Nicaragua y se proyecta después de los comicios electorales. A efectuarse el 6 de noviembre. El encuentro del ingeniero Núñez y el embajador Bouchard persiguió, además de coordinar dicha actividad, estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación entre ambos parlamentos. Después de las elecciones, vamos a apoyar un viaje del Grupo de Amistad de la Asamblea Nacional de Francia, donde el presidente es el diputado Asensi, que también es un alcalde de una ciudad en Francia, para que este grupo pueda venir acá y trabajar con el Grupo de Amistad de Francia en la Asamblea Nacional de Nicaragua y ver si podemos hacer una cooperación más fuerte. Y también porque el presidente es un alcalde, ver si podemos apoyar una cooperación entre su ciudad y una ciudad de Nicaragua. En otro tema, la diputada Yamilet Bonilla, miembro del Grupo Parlamentario Pro Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentó este 6 de octubre el proyecto de ley de reforma a la Ley General de Educación ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional. Esta iniciativa procura establecer en el Currículo del Sistema Educativo Nacional la Asignatura de Educación Integral en la Sexualidad, a fin de prevenir a los jóvenes sobre las implicaciones de tener relaciones sexuales a temprana edad. Según la exposición de motivos de la propuesta de reforma a la Ley General de Educación, los adolescentes, en su mayoría, carecen de conocimiento de la sexualidad y escasa información ante las enfermedades de transmisión sexual y el VIH-SIDA. En el marco de la Carta Ministerial de estos 30 ministros de Salud y 26 de Educación en el año 2008 que suscribieron este compromiso, nosotros la retomamos y decidimos hacer la reforma a la Ley General de Educación y a la Ley General de Salud que está en proceso, por lo que hoy vamos a entregar la Ley General de Educación, reformando los aspectos que tienen que ver específicamente con la educación en la sexualidad para prevenir con educación y poder alcanzar en el 2015 la meta de la disminución de las enfermedades del VIH-SIDA. Y las causas y efectos que genere el cambio climático y su impacto en la seguridad alimentaria y nutricional en Nicaragua fue abordado de manera profunda durante el Foro Nacional realizado en el Parlamento Nicaragüense este 6 de octubre. Los impactos del cambio climático afectan directamente la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas, lo que debilita los esfuerzos actuales de atender la desnutrición, uno de los problemas socioeconómicos y sanitarios más graves del mundo. Según el Dr. Yerovac, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, una de las estrategias para disminuir las consecuencias del cambio climático y sus efectos se puede tratar mediante una combinación de medidas de atenuación y adaptación aplicadas a la nutrición, inversiones, una mayor coherencia de políticas y cooperación institucional e intersectorial. Venimos arrastrando un problema creciente de vulnerabilidad ambiental que igualmente es necesario en la investigación sobre el fenómeno de las causas. Y en esa línea se dio el debate y luego vamos a proceder con los insumos que hemos tenido, las exposiciones, las preguntas, las reflexiones, los temas de cierre que hemos tenido el día de hoy, más instrumentos internacionales referidos al tema, legislación, políticas para una publicación de un libro que vamos a sacar próximamente con el apoyo de FAO, del PNUD y de la OPS Goyamiex. En noticias del 5 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó los últimos seis capítulos de la Ley de Medicina Natural y Terapias Complementarias y Productos Naturales en Nicaragua. Los parlamentarios iniciaron con la aprobación en lo particular de esta normativa el pasado 31 de agosto. Esta legislación define claramente en nueve títulos, objetivos, conceptos, definiciones, ámbitos de aplicación, uso de las plantas naturales, el ejercicio de la medicina natural, terapias complementarias y de productos naturales, producción y comercialización de productos de la medicina natural, así como las faltas y sanciones. El Ministerio de Salud sería en este caso la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud, sería la instancia en el Ministerio de Salud. Lógicamente también va a regular las prácticas, porque son profesionales de los diferentes perfiles que van a dar este servicio. Entonces sería el Ministerio de Salud el que les va a entregar un carnet, y deben de tener un registro sanitario para poder ejercer también esta práctica. La ley tiene por objeto institucionalizar, promover, resguardar y regular el ejercicio colectivo o individual en todo el país, de la medicina natural y de las terapias complementarias. De acuerdo a lo que establece la ley y las prácticas que se den, lo que se pretende es que se promueva el uso, pero también el cuido para que no haya una exacerbación en la explotación y llegue a un momento de extinguirse, sino que más bien se use, se conserva, se conserve y además puede exportarse esto. Entonces también está el aspecto vinculado a la producción, a la venta, a la comercialización de estos productos, pero también tiene que ver un componente de la investigación para ver que sean productos confiables. La ley de medicina natural, terapias complementarias y productos naturales en Nicaragua fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Salud y Seguridad Social en el mes de julio del presente año. Susana Pérez Villalta, Noticias Asamblea TV.